¿Qué te pasa, papi? Es que no me está funcionando el Facebook que abrí para la empresa, pues la gente no se conecta ni se suscribe. Incluso algunos clientes se han salido. Ay, papi, ¿será que estás haciendo algo mal? La verdad no sé. Yo he seguido tus consejos y trato de ser lo más activo posible subiendo fotos y publicando en el muro. Sí, te he visto muy pilo, papi, pero mejor revisa. Ay, papi, ya sé en qué la embarraste. Tienes un serio problema de identidad virtual. Estás usando el Facebook de la empresa como una página personal. Mira la foto de portada. Pero si esa foto es muy divertida. A todos nos dio risa. Claro, papi, pero ese es el perfil de la empresa y debería ser más institucional y reflejar los valores de la empresa. En la foto de portada deberías colocar el logo de la ferretería para que quien la visite sepa de qué se trata. Arreglemos eso de una vez. Claro, así está mucho mejor. Bueno, miremos qué más puede estar mal. Esas son fotos que publicaron los empleados. Mejor quitarlas, ¿cierto? Sí, papi. Recuerda que para eso están los grupos. Podrían abrir uno para que los empleados compartan lo que quieren. Y a esta página solo tendríamos acceso los administrativos de la empresa, ¿cierto? Así es. Ahora vamos a reemplazar estas fotos por otras. A estas puedes nombrarlas nuestras instalaciones. A esta le podemos poner nuestro equipo. Muy bien, ya vas entendiendo. Ahora miremos el muro. Ay, papi, ¿y esto? Es que no me di cuenta. Yo quería publicar eso en mi muro, no en la página de la empresa. En estos días vamos a empezar a vender unas nuevas herramientas muy buenas. Voy a publicar esa información ya mismo. Esa es la actitud, papi. Así te convertirás pronto en todo un Community Manager. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.